Merece la gloria, merece tu mejor adoración Merece tu mejor alabanza en este día No mañana, no el próximo domingo No sabemos si vamos a estar aquí Hoy el Señor merece la gloria y la honra Hoy tú lo mereces Señor Oh, porque tú eres santo Digno es Él, Cordero Santo Santo, Santo es Él Levantamos nuestra alabanza Al que en el trono está Santo, Santo, Santo Dios Todopoderoso Que fue quien es y quien vendrá La creación alcanza Y damos gloria a Él Tú eres digno Por siempre Y siempre Tú eres digno Digno es Él, Cordero Santo Santo, Santo es Él Levantamos nuestra alabanza Al que en el trono está Santo, Santo, Santo Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso Que fue quien es y quien vendrá De creación alcanza De creación alcanza Dios Todopoderoso Que fue quien es y quien vendrá De creación alcanza Y damos gloria a Él Y damos gloria a Él Tú eres digno Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Oh Señor, Santo, Señor Tú eres digno Como me haces la gloria a cada uno Tú eres santo Digno Poderoso Tan grandioso Asombroso Asombroso Con solo decir Jesús Cristo Tu nombre es grande Fuerte Inagotable Tu misterio Gloria Dios Todopoderoso Travesar Entre los sueños Tú eres santo Santo, Santo, Santo Dios Todopoderoso Dios fue quien es y quien vendrá Y quien vendrá Y quien vendrá La creación alcanza Y damos gloria a Él Tú eres digno Por siempre Y siempre Santo, Santo, Santo Dios Todopoderoso Que fue quien es y quien vendrá En la creación alcanza En la creación alcanza Y damos gloria a Él Tú eres digno Por siempre Y siempre Y siempre Aleluya 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 Tú eres santo Señor Tú eres santo Señor Hoy Y siempre Gracias por ver el individu Muy bien Índale